O no buscará el cielo Liturgia de las horas Oración de la mañana Laudes Domingo de la trigésima primera semana del tiempo ordinario Tercera semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Igno Las sombras oscuras huyen Ya va pasando la noche Y el sol con su luz de fuego Nos disipa los temores Ya se apagan las estrellas Y se han encendido soles El rocío cae de los cielos En el cáliz de las flores Las criaturas van vistiendo Sus galas y sus colores Porque al nacer nuevo día Hacen nuevas las canciones Lucero, Cristo del alba Que pases entre esplendores Apacienta nuestras vidas Ya sin sombras y sin noches Hermoso Cristo, el Cordero Entre collados y montes Amén Salmo 92 Antífona El Señor es admirable en el cielo Aleluya El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Levantan los ríos, Señor Levantan los ríos su voz Levantan los ríos su fragor Pero más que la voz de aguas caudalosas Más potente que el oleaje del mar Más potente en el cielo Es el Señor Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es admirable en el cielo Aleluya Cántico de Daniel Antífona Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Manantiales Bendigan al Señor Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Tú Señor Eres alabado Y ensalzado Por los siglos Aleluya Salmos 148 Antífona Alaben al Señor En el cielo Aleluya Alaben al Señor En el cielo Alaben al Señor En lo alto Alabenlo Todos sus ángeles Alabenlo Todos sus ejércitos Alabenlo Sol y luna Alabenlo Estrellas Alábenlo Espacios Celestes Y aguas Que cuelgan En el cielo Alaben El nombre Del Señor Porque Él Lo mandó Y existieron Les dio Consistencia Perpetua Y una ley Que no pasará Alaben Al Señor En la tierra Cetáceos Cetáceos Y abismos Del mar Rayos Granizo Nieve Y bruma Viento huracanado Que cumple sus órdenes Montes Y todas Las sierras Árboles Frutales Y cedros Fieras Y animales Domésticos Reptiles Y pájaros Que vuelan Reyes Y pueblos Del orbe Príncipes Y jefes Del mundo Los jóvenes Y también Las doncellas Los viejos Junto Con los niños Alaben El nombre Del Señor El único Nombre Sublime Su majestad Sobre el cielo Y la tierra Él Acrece El vigor De su pueblo Alabanza De todos Sus fieles De Israel Su pueblo Escogido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alaben al Señor En el cielo Aleluya Lectura breve Ezequiel capítulo 37 Así dice el Señor Yo mismo abriré Sus sepulcros Y a ustedes Los haré salir De ellos Pueblo mío Y los traeré A la tierra De Israel Y cuando abra Sus sepulcros Y los saque De ellos Pueblo mío Sabrán que yo Soy el Señor Les infundiré Mi espíritu Y vivirán Los colocaré En su tierra Y sabrán que yo El Señor Lo digo Y lo hago Oráculo del Señor Responsorio breve Cántico evangélico Cántico evangélico Antífona Antífona Amar al prójimo Como a sí mismo Vale más Que todos Los holocaustos Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amar al prójimo Como a sí mismo Vale más Que todos Los holocaustos Preces Invoquemos A Dios Padre Que envió Al Espíritu Santo Para que con su luz Santísima Penetrara Las almas De sus fieles Y digámosle Ilumina Señor A tu pueblo Te bendecimos Señor Luz nuestra Porque a gloria De tu nombre Nos has hecho Llegar A este nuevo día Ilumina Señor A tu pueblo Tú Que por la resurrección De tu hijo Quisiste iluminar El mundo Haz que tu iglesia Difunda entre todos Los hombres La alegría Pascual Ilumina Señor A tu pueblo Tú Que por el espíritu De la verdad Adoctrinaste A los discípulos De tu hijo Envía este mismo espíritu A tu iglesia Para que permanezca Siempre fiel A ti Ilumina Señor A tu pueblo Tú Que eres luz Para todos Los hombres Acuérdate De los que viven Aún en las tinieblas Y abre Los ojos De su mente Para que te Reconozcan A ti Único Dios Verdadero Ilumina Señor A tu pueblo Por Jesús Hemos sido hechos Hijos de Dios Por esto Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Señor de poder Y de misericordia Cuyo favor Hace digno Y agradable El servicio De tus fieles Concédenos Caminar Sin tropiezos Hacia los bienes Que nos prometes Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén